¡Buenos días! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy es domingo, hacemos 14 semanitas. Yo ya os digo ya las semanas con la nueva fecha para el departo, que es el 1 de mayo, como ya sabéis me cambiaron la fecha en la ecografía de las 12 semanas. Y como es normal ya en esta semana de embarazo yo tengo una congestión en la nariz constante y más moco, que aunque sea algunos resquicios del resfriado, pero que ya es normal tener la nariz congestión. Luego por otra parte está el estreñimiento que sigue viviendo en mí, cuando yo soy un reloj. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque seguramente muchas mamis primerizas nos sigan y pues no sepan si es normal lo que les pasa o no, y si es normal. Bueno, referente a las boqueras, ya están casi curadas. Luego están los tornudos, que eso ya es cosa aparte. Porque ayer probé a echar a mí, aparte del limón, es que tengo todo el rato los tornudos ahí, aceite de rosa mosquita. Y yo creo que es lo mejor que me ha venido. También le he echado ahí aquí en la cicatriz, a ver si se le va curando y se deja de tocar, que sobre todo es lo importante que se deje de tocar. Hoy es Halloween, pero papi trabaja por la tarde. No ha podido cambiarlo, así que nos queda más remedio que celebrar Halloween por la noche cuando papi venga. Que bueno, seguramente será disfrazarnos, pintarnos, vamos a poner la mesa para hacer la arte curada y todas esas cosas. Y yo necesito de haber agua, cada dos por tres, porque es que sigue diciendo el peso que estoy deshidratada. Y puede que también sea el suelo y pasen antes, el estreñimiento. Que tal, que por otro lado, habíamos pensado en salir ahora por la mañana, un rato, con hada y disfrazada. Pero ¿qué pasa? Pues que está lloviendo, así que va a ser que no, que no podemos salir. Entonces, ¿cómo? Si viste en el blog anterior, papi trajo una calabaza, pues lo que vamos a hacer es hacer la calabaza. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer la calabacita. Así que voy a imprimir el de este de la boca y de los ojos para pegarlo y hacerla en los contornos para poder hacerla. Y nada, ya nos enseñamos qué tal nos sale y qué tal nos lo pasamos. Además, hoy había un pasacalle de fracetas y no se va a poder hacer por la lluvia. Así que pues nada, que vamos a ponernos en camino, a hacer las cositas. Bueno, vamos a hacer la calabaza, ¿no? Sí, toda la calabaza, ¿no? De Halloween. De Halloween. Bueno, esta es la calabaza que trajo ayer David. Por aquí saco la plantilla, el ordenador. Y una cuchara, ¿no? Para quitar. Sí, y un plato. Entonces, mami, vais primero cortando. Mira, el calabazo del calor. Eso. Vamos a ir primero cortando la plantilla. Mira, eso es un calabazo. Eso se llama fiso. Fiso. Eso. Tenemos que nuestra plantilla es pequeñita porque nuestra calabaza es pequeñita. Entonces, ya tenemos un ojo. Así. Ahora vamos a sacar el otro ojo. Que no dejan de ser tres triángulos. Los ojos y la nariz son triángulos. Ahora lo vamos a pegar con un poco de fiso para que no se mueva mucho en la calabaza. Venga, que lo vamos a pegar. Sí. Ahora repintarlo y recortarlo con el cuchillo. Estos son los ojos. Venga, ve a quién, amigo. ¿En qué parte le hacemos los ojos? ¿En esto? ¿En la correcta? No, deja ser a papi. Tú tienes que ir viendo con lo que va haciendo papi. ¡Oh, no! Toma, toma. ¿Cuál es tu fiso? ¿Tú el fiso, vale, mi vida? ¿Tanto ojo por qué? No, tanto ojo. Ah, vale. Dos ojos y la boca. No, no. Es la nariz. Ah, vale. Boca. Ahora es como la pone. Dice, ¿por qué tanto ojo? La primera davilada de la mañana. Entonces, al ser más pequeña la plantilla, como que tiene un poco más de dificultad. Vale, ya está haciendo la segunda davilada. Ahora, quita eso. ¿Por qué? ¿Cómo quieres que lo retinte si lo pegas así? ¿Cómo lo pegas? Se pega con un teso, claro. Pero es que va a quedar muy sobresalido, mira. ¿Qué más da? Si lo que voy a hacer es dibujar el contorno. Venga, segunda davilada del día. Sí, toma, que la hagas tú. Yo recorto, si quieres. Sí, claro. Yo recorto ahora que lo recorto. Entonces, que no vas a hacer nada, ¿no? Que no. Tú no vas a poner nada en tu narito de arena para calabazar. Yo quitar de eso, para calabazar. Mira. Entonces, le voy a dar la vuelta al fiso, David. Lo pegamos por detrás y ya pegamos la nariz. A ver. Aquí. Por ti, por eso, hay que meter el fiso más palito, ¿no? Para que no joder salga. A ver si es para tener una referencia, no es para otra cosa. Venga, que le vamos a partirnos más fiso. Mira, es eso. ¿Eso fiso, qué va a ser? Es el piso. ¿Está bien? Qué bien. Está hecho una ancha. Tú ves que hay aparta, ¿tac? ¿Sí? Tú aparta, ¿tac? Sí, claro. Esas caras. Vente, échate para adelante. Mira, ahora sí. Y ahora que nos tenemos así, pues ya con un rotulador nos vamos a contornear. Que esto ya es la parte más complicada. Pues eso es lo menos complicado. Al revés, es lo más complicado porque de aquí es lo que te sale luego. ¿Qué, papi? Para todo lo que hago, me pica la nariz. Déjame. Déjalo. Déjalo. Ahora vas a tener que ir agarrando y... Es que en algunas partes están... Ahora ya lo tenemos contorneado, así que ahora ya quitamos lo que habíamos pegado. ¿Veis? Ahora hay trozos que nos faltan porque estaba fiso, entonces pues lo delineamos un poco. Ahora, ya lo tenemos. A ver, ya que lo tenemos así, lo vamos a recostar. Entonces, tenemos que hacer primero esto, que si quieres te lo puedo señalar un poco así. Sí, lo hago ya. ¿El cuchillo lo tiene al revés? Vale. Esto ya requiere fuerza, entonces lo va a hacer... Vamos a empezar quitándole lo de arriba para abrirla. Dale más luz. ¿Tú vas a vaciar ahora la calabaza con la cuchara? Sí. Vale, pues tenemos que esperar que papi abra la calabaza. Papi, ten cuidado y ten cuidado. Veis, ya se está abriendo. Y ahora tú, con la cuchara, saca lo que hay dentro, ¿vale? Y lo echamos aquí, ¿vale? ¡Pues mío, no sé eso! Bueno, porque por esa cara de susto, ¿vale? Sí, pero esto no se puede tirar. Esto es para taparla después. Vamos a quitarle las cositas por aquí. Esto ya deja lo que lo va a hacer atrás. Ya le da, pero si te lo estoy quitando para que le cueste menos, ¿no? Esto es que por sal, no es con las tijeras. ¿Está la abuela, vos? ¿Eh? No es fácil. ¿Qué graciosa la calabaza? Está hueca. Pues mira, él hace esta, compra esta. Porque yo iba a traer una muy grande, muy fea. Una muy grande. ¿Qué va a dar ya? Sí, espérate a dar. Bueno, pues ya tenemos por aquí la tapadera. Venga. 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 Ayúdame, papi, ¿síle cómo es? Venga, va. Vamos a vaciarla. Mira. Vente, venga con esto. Venga. Así y lo echa ahí. Y lo echa ahí. Venga. Venga, papi, así, mira. Venga. Venga. Así, mira. Venga. ¿Lo quieres hacer, no tú? La coge y la echa ahí, venga. Te la voy a dar. Si la has sacado tu padre. Venga, sácala, toma. Venga. Espérate, miramos rellenarla. Mira, toma. Toma, venga. Venga. Aquí le das. Venga. Bien. Un poquito, un poco de más. Anda, mi niño. Pero, qué lindo es, qué guapo. Me juro que el tato. Ahora después la lavaré muy bien. Anda y pasa de la calabaza y... Esto es para esta noche, para Halloween. Nos tenemos que disfrazar. Mira, cómo va, eh. Venga, ahí tiene mucho. ¿Dónde? Aquí. Y tiene pipas todavía. Sí, pero eso ya cuando se lave, quiere que está pelando a un perro. No, oye, encima con lo que pesa. Es que no sabe. Está chalao, de veras. Una calabaza y... ¡Horway! Mira, está chucha. Perdido. Qué bonito. Ahora está calaborraza. Ahora vamos a quitar los ojos y la boca. Verás el desastre. Lo va a agarrar y porque si no... Ya está. Ya puedes colarlo. Si coles, se cuela. Ay, hija. Pero si es que puedes hacerlo así con el cuchillo, se cuela. ¡Oh, qué chula! ¡Ahora! Bueno, para el final ha sido una calabaza. ¡Horway para papá! A ver. ¡Ah, qué graciosa! ¡Qué graciosa la moja! Dale, qué te sirve. ¡Papi! ¿No? ¡Papi! ¿Qué? ¡Anda! Pues mira, voy a aceptar por la calabaza, ¿eh? ¡Otra vez! Voy a gastar todo el año diciendo que había sido todo con la calabaza. Pero yo no tengo ni suerte de la calabaza, perdí. Bueno, pues ahora se lava. Lo importante es que va a poder poner la vela. ¿No ves? Esto tiene que estar plano. ¿Y no? Tú no tienes ni suerte de la calabaza, ¿eh? ¡Cucho! Yo no tengo ni suerte de la calabaza. Chicos, dice que no tengo ni suerte de la calabaza. Cuando ha hecho la boca. Cuando ha quitado todo. Y dice que no tengo suerte de la calabaza. ¡De vaciar! ¡Increíble! ¡De vaciar! ¡Vendo yo! En un segundo la he dejado nueva. Sí, nueva. Y él la tenía llena de pacumbres. Ya, que sí, que sí. Esta la vacia más bien vacia. ¡Hola! ¡Para hacer la calabaza! ¡Para meter! ¡Para meter esta noche la viola! ¡Tam tkam, tam tkam! ¡Para que regíble! ¡Tam tavam tavam! ¡Hala, bebi la lava! ¡Mira! ¡Anda! ¡Anda! Esto hacemos niños chicos nosotros Y esto vamos a hacerle igual Se le quitan lo que son las pelumbres ¿No hemos probado si cierra la tapadera? Vamos a ver Mirad, vamos a ver si nos la hemos dejado larga, ¿no? A ver Llega, ahora con el estropeño Hay que buscarlo ¡Ah! ¡Ah! Para sacarlo eso Ah, no, no, no No cuento Por eso te he dicho que habría que quitarle un poco, ¿no? Es que no sé la forma, por eso se ha colado Es que no sé la forma ¿Que la hemos cortado? Es que la tenemos que haber hecho unas muacas ¡Ahora, ahora! ¡Ya! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡A lavar la calabaraza! ¡Pero quitame la tapadera, vida! ¡Sí, me ha tirado! ¡Ay, me da herida la calabaza! ¡Que la tienes que llevar para la pala! Bueno, vamos a recoger ¡Y mirad! ¡Qué chula nos ha quedado nuestra calabacita! ¡Qué calabacita! ¡Qué calabacita! Ahora falta meterle una vela Y probar qué tal se ve ¡Súper chuli! Y hoy para comer Pinchitos de pollo Salad de tomate, aguacate y aceituna Y Adai tiene pinchitos Y macarras ¿Qué te falta ahí? ¡Venga, Adai! ¿Viste? ¡Vale con los looks de de bestia! ¡Eso va a un armario real! ¿Qué? ¡Que me voy ya! ¡Adiós! ¡Me voy a dar! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Ya te falta comprarlo con el pie? ¡Sí, para el puchero! ¡Tengo que ver! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, Adai ya se va a trabajar Y nosotros A la siesta ¡Vamos! ¡Tengo agua! Sí, ahora te la traes Sí, ahora te la traes Voy a por ella, ¿vale? ¡Sí! Voy a por el agua Siempre viene un poco de agua Antes de dormir Y ahora como no le he dado Bueno, ya eché su pipí Venga Vamos Venga Vamos Venga, está paico Calentico Llama a mí Hasta luego que viene a tita, ¿no? Sí A disfrazarnos ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, mi vida! ¡Adiós, cariño! ¡Te amo! ¡Te amo! Y ya pues me vengo yo A mi camita Tranquilita Tan a gusto Así que nada Luego nos vemos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡No me mire a mí! ¡Mira, mami, cariño! ¡A la mami! ¡Tienes que mirar a la mami! ¡Adiós! ¡Ay, qué bien! ¡Lo va a pintar mami! ¡Qué guapo! Es que hay poca luz ¿Por qué no ponen la luz? ¿No tiene? ¿Querés que ponga el móvil de luz? ¡No, no! A ver, a ver ¡Hola! A ver, ¿qué le va a echar la mami ahora? ¡Pita! ¿Dónde? ¡Venga, en la cara! ¡Ay, qué guapo lo va a poner! Yo pensando que no me iba a dejar Tira el ojito, tira el ojito ¡Mírame! Así Tú tienes que mirar a mami, a Day A la yaya, no a mami ¡Es que te cojo! ¡Ay! ¿Qué le vas a hacer con la barra de labios? No, la barra de labios ¿Qué? ¡Ah! Es correcto Pero no se le va a quitar Lo he de 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 quitar Pero tenés que verle Echar un poco maquillaje Echar al principio ¿Qué es lo que tiene? No, pero no colorete, maquillaje De... No, maquillaje De crema De crema De crema Pero en crema No en polvo Pues voy para allá Y ya con los palestros vas Esto, maquillaje Sí Es igual, no pasa nada Y ahora se lo restregas con el mismo algodón ese del colorete ¿Eh? No Con las manos Pero con el otro se lo extienden mejor ¡Ay, qué guapo! Así, muy bien No, no hay pupa ya Ya la pupa se ha quitado Muy bien Los vampiros también tienen chocolate en la boca ¡Qué guapo! Va a ser un diablo Adai Va a ser un diablo Muy guapo Muy bien, mami Muy bien Está dejando a mi niño muy guapo Se está portando muy bien Pero deja ver cariño Y te ríes Buscas nuevas experiencias O simplemente volver a vivirla De vacunas Por favor Envía a UNICEF al 28 La ceja es de medio triángulo ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Ale! ¡Tira la pisación! ¡Ale, Kiki! ¡No, pero a mí que si no, no puedo, cariño! Pues ya me la he puesto antes ¡Olé, un bigotazo! Pero no te muevas, cariño Mira, te has movido y se ha hecho aquí el bigote Más gordo Más gordo ¡No, ya está! No, ya está, no, si te he mirado Cuando se comparte lo doble placer ¿Qué? Mira, mira La mano que te toca agarrar Con la carita, déjame, cariño Es sano No, no, no te ves Ya, ya 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 Te quedan las cejas Las cejas y ya está Venga Bueno, a ver, ahora te vas a ver tú ahí En el pecho ¡Olé, qué bigote más chulo! ¿Ya está? Es que más mía de las cejas Y no me acuerdo cómo era De triángulo, la mitad triángulo Pero era más en medio, pero bueno Bueno Voy a juntarlo aquí el pirotillo Toma, mami Póntelo A ver, mi niño, a ver, mi niño Dale, que se va a ver, ¿eh? Que te quiero ver en el pecho ¿Eh? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué cara más divina! Y ahora nos echamos fotos, ¿no? A ver, mírame ¡Ay, qué cara más divina! ¿Quién es ese niño? ¿Quién está? ¿Quién es ese diablo? Mira, mami, a ver ¡Ay, no, 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 no! ¡Adai, mírame a mí! ¡Está parmado! ¡Está parmado! ¡Adai! ¡Ay, qué veros como! ¡Mira a la tita! ¡Está parmado! ¡Mira, me gusta a verte! ¡Ay, qué maestros tienes! ¡Mírame a mí, que te vea! ¡Ah, sí, no! ¡Con el espejo no te veo! ¡Quita el espejo! ¡Ay, qué veros como! ¡Adai, quita el espejo! ¡Que no te veo! ¡Ay, qué veros como! ¡Está arrepiado! ¡Ay, por Dios, pa comerte! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ay, para no te vea, Yayo! ¡Pero quítale el espejo! ¡Que sale coña al espejo y no lo veo! ¡Mira, mami! ¡Adai! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Saluda, Adai! ¡Di hola! ¿Has echado una foto? ¡Hola, pocaña! ¿Qué? ¿No? Sí, hay que echar una foto y dejarlo. ¡La hora no se garantiza! ¡Famila! ¡Venga, déjale el espejo! ¡Déjale el espejo! ¡Hola! ¡Ay, qué te veo! ¡Halloween, Halloween! ¡Venga! ¡Vamos a echarle una foto! ¡Venga! ¡Y la puerta de Halloween! ¡Pero a ver! ¡Tendida! ¡Ay, espérate! ¡¿Dónde está la gallina?! ¡No! ¡Ahí está la gallina! ¡Ponla aquí en el suelo! ¡La gallina, sí! ¡Venga! ¿Dónde está la gallina? ¡Ay! ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde? ¡No! ¡Aquí está la gallina! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tienes que ponerla aquí así, en el suelo! ¡Haz así! ¡Dónde está la gallina! ¡Dónde está la gallina! ¡Dónde está! ¡No! ¡Falla todo el rato! ¡Ay! ¡Boca abajo! ¡Boca abajo! ¡Venga! ¡Ponla aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Uy! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está por eso! ¡Porque esto hay que llevar al otro! ¡Dónde está! Pues nada, ya no me has disfrazado un poco. No me has echado las patillas. Sol siempre levanta el mismo, ¿no? Y luego cuando viene a papi, pues, lo voy a frazar a éste también. Hemos puesto un mantén. Tenemos unos vasos que los tiene ahora mismo jugando. A ver. En fin. ¡Dónde! ¡Esta es muy grande! ¡Que me voy a sentar! ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Yé! Así que, pues eso. Halloween en casa. ¡Uy! ¡Más aquí abajo! ¿Dónde está? ¡Más aquí abajo! Bueno, pues lo he vuelto a pintar. Porque se había quitado la pintura, ¿verdad? Se había quitado. Sí, pero no te toques. No te toques, se se quita. Y te acabo de pintar. ¿Todo está pasando bien? ¡Hola! Pero si tenemos globos, ¿quieres que lo inflemos? ¿Sí? ¡Ay! Se me había olvidado. Se me había olvidado que teníamos globitos. A ver dónde están los globitos. ¡Mira! Vamos a inflearlos. ¿Te está haciendo pipí? Vamos a hacer pipí primero. Venga, vamos a hacer pipí, anda. Necesito haciendo pipí. Ah, ya hemos hecho pipí los dos meones. Yo es que me he quitado la capa porque me agobiaba un poco. ¡Y madre mía! ¡Madre mía! ¡No, riga! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cuando esté de 5 o 6 meses, yo no sé qué barriga había todo. Y venga, siento que aquí no se ha dejado. Vamos a inflar. Y le está cayó el rabo. Luego te lo pongo. ¡Vamos a inflar los globitos! Y tenemos poco yo. Y aquí está... ¡Vaya, comiendo su papa y su hamburguesa! ¡Vaya, comiendo su papa y su hamburguesa! ¡Vaya, comiendo su papa y su hamburguesa! ¡Buenos días! Bueno, para noche la verdad es que no grabamos más nada. Como visteis pintada a mí, lo que pasa es que se me olvidó de enseñaroslo porque fue una cosa así rápida. Y nada, después de estar bailando un ratito y tal... Nada, un ratillero. Nos quitamos las pinturas, pusimos unos platillos con chuches, con gusanitos, de los que yo no pude comer. Pero bueno, comieron ellos. Yo me comí una a las horas porque tenía el azúcar bien y digo, me voy a comer una porque es que... Por una. A ver cómo tengo el azúcar ahora. Luego sí, mismo, una peli de miedo y luego un capítulo de una serie. Y nos hicimos palomitas de las que yo pude comer. Y ahí sí comí palomitas. Y nada, y después nos fuimos a la cama que ya... Era súper tarde, era como la una en la mañana. Y yo no me he dormido hasta las dos y media o tres. Porque es que otra cosa del embarazo es el insomnio. Y no solo el insomnio, sino que el bebé se movía muchísimo. Me daba patadas para allá y para acá. Estaba como, no sé. Digo, yo estaría disfrutando la chuche. Y nada, son las 10 de la mañana. Yo me desperté a las 9 porque pitaron en la calle con una moto. Y me acordé que hoy era lunes y que no tenía... Que tenía el vídeo subido, pero no tenía programado y sin miniatura y sin nada. Digo, pues mira, me voy a bajar. Y voy a hacerlo. Y acabo de terminar. Que acabo de terminar a 10 menos 5. Que una opción hubiera sido, pues, efectivo, no subir vídeo. Pero es que entonces me voy a quedar como muy atrasada. Porque el vídeo de Halloween lo vais a ver esta semana, creo que el viernes. Sí, el viernes. Una semana después de Halloween. Entonces como que... Pero bueno. Tengo que llevar como una semana de retraso porque si no es una locura. Hoy papi trabaja. Aunque efectivo, trabaja. Los efectivos de mi tras son opcionales. Puede trabajar quien quiera. Pero bueno. Como era día 1 y tampoco íbamos a ir a ningún lado. Está lloviendo. Hace mal días y tal. Y dice, pues mira, luego estoy toda la tarde aquí con vosotros. Digo, pues sí. Bueno, Agai sigue dormido. Yo voy a ver si me empiezo a mover con desayuno, insulina y todas estas cosas. Acabo de caer que pan no tengo. Así que... A ver que desayuno. Creo que pan no tengo. Yo no sé. Mi tía, ¿qué habrá ido por el pan? Ahora le preguntaré. Porque esta semana me va a comprar ella el pan. Así que ahora le preguntaré porque a lo mejor la he comprado ya porque ya no he trabajado hoy. Y... Y vamos. Ni puedo desayunar el pan. Y nada, pues... Hoy voy a hacer pucherito. Calentico. Que la verdad es que hace tiempo que me apetece comer así de cuchara. Y nada, pues... Normalmente cuando yo me levanto, Adai a los 5 minutos 10 está bajando. Pero hoy no se ve que está Agustí con la cama. Así que lo voy a dejar que descanse. Y estaba yo pensando que la hemos sacado Adai en el momento justo de la guardia. Porque ya esta semana es toda de lluvia, de frío y todo eso que nos vamos a quitar. Nada, que mañana tengo que recoger la alfombra. Que han tardado una vida. Bueno, mañana espero porque dijeron que no iban a llamar, pero no, no han llamado. Así que a ver si mañana no llaman. Como David trabaja por la mañana y... Y por la tarde no abre. Me está escribiendo David. Le diré a mi madre que vaya a recogerla. Que eso pasa un piso ambiente que trae el lancoche. Y yo no debo conducir. Pues eso. Voy a ver qué dice David. Y ahora seguramente me despide del vlog porque ya no creo que grabé más hoy. Bueno, pues nada. Cocina recogida. Puchero puesto. Así que ya voy a despedir aquí el vlog. Adai ya está levantada mía, desayunado. Y estoy jugando con los animales. Y yo voy a ver si voy editando este vídeo. Así que nada. Pues estoy muerta. Son las once y media nada más. Así que bueno, se levantó son las once menos cuartos. Que esperamos que os haya gustado el vlog. Si os ha gustado dale a me gusta, compartid y suscribiros para vernos un día más en Dali's Canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!